En realidad es un federalismo muy singular, muy atípico. Las evoluciones han sido muy particulares, el federalismo argentino. En un sentido, la Argentina tuvo desde sus orígenes, desde que tomó la fórmula federal, un comportamiento particular. Si bien tomó la fórmula a partir de otros países, este federalismo institucional fue combinado con un centralismo de facto muy fuerte. Es decir, combinaba un federalismo de jure con un unitarismo de facto. Esto se veía en varias materias, una cantidad de cuestiones. Esto desde las intervenciones federales, desde la cuestión fiscal, particularmente desde el punto de la constitución de movimientos políticos marcadamente nacionales y centralizados al liderazgo personalista, la acción de los golpes de Estado, que eran en sí mismos profundamente unitarios y centralistas, de tal manera que al principio del año 83 los politólogos hablaban de esto que estamos diciendo, un centralismo de facto con un federalismo de jure. Esto empezó, por cierto, a cambiar a partir de la instalación de la democracia, que fue el periodo más extenso de vida constitucional en la historia argentina por mucho tiempo. Son cuatro décadas donde no solamente llegó la democracia, sino el federalismo, la constitución y que prevía el federalismo. De tal manera que de alguna manera el federalismo renació. Ahora también tuvo mecanismos atípicos. El hecho de que tuvo un renacimiento relativamente fuerte, redescubrimiento de lo local frente a la globalización, el hecho de que las propias, alguna reforma del Estado, en los procesos que trasladaban responsabilidades a las acudiciones inferiores del Estado, que le dieron mayores responsabilidades a los estados componentes de la Unión. Pero al mismo tiempo eso combinaba con un muy fuerte centralismo fiscal. O sea, el Estado Nacional reservaba para sí políticas monetarias y fiscales. Con lo cual esto genera permanentes tensiones. Tensiones muy fuertes, que es un poco lo que no termina de acercarse. Tensiones que atraviesan en general en el interior de los partidos políticos.